Muy buenos días, Juan Manuel, Información en Vivo, y estamos en la zona del Lomo de Corvina, muy cerca al Óvalo Oasis, en Villa El Salvador. Y aquí, el 24 de diciembre, mientras muchas familias celebraban la Noche Buena, Juan Cardoso, sereno y vecino de este distrito, lloraba junto a sus hijas y su esposa la pérdida de su vivienda. El auto con el cual también trabajaba, las fotocopiadoras con las que son pequeñas, también habían emprendido un pequeño negocio, las máquinas de costura con las que su esposa realizaba diversos trabajos en la zona. Eso luego de que un arcofacto pirotécnico cayera en su vivienda. A este lugar llegaron más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes apagaron el incendio con la finalidad de que no se expandieran las viviendas aledañas. Sin embargo, Juan no pudo rescatar absolutamente nada de su vivienda. Por fortuna, tanto él como sus hijas no se encontraban en el predio cuando ocurrió este incendio. En estos momentos, él está consternado, su esposa, sus hijas también, porque lo han perdido absolutamente todo, no solamente sus casas, sino también las herramientas de trabajo. El vehículo con el cual Juan solía taxear en sus tiempos libres, las fotocopiadoras con las cuales realizaban diversos trabajos, las máquinas de coser de su esposa. Esto ha generado no solamente la indignación de los vecinos de Villa El Salvador debido a la irresponsabilidad de algunas personas de manipular pirotécnicos pese a las restricciones, a las advertencias de las autoridades. Nosotros vamos a estar en la espera, Manuel, para poder conversar con Juan y su familia, porque sabemos que están necesitando de ayuda, desean pedir ayuda, pues también ya estamos cerca a las fiestas de Año Nuevo, y ellos lamentablemente no tienen dónde vivir. Se les ha dado una carpa, y es en este lugar donde tratan de acomodarse. Es la información que tenemos desde Villa El Salvador. Exit Shop es Viva 95.5, la voz íntegra.